Muy buenos días, el saludo para quienes a partir de este momento se conectan con la emisión matinal Noticias 6 AM de Noticias Cartago. Saludando a quienes nos ven en este 31 de enero del año 2023, para quienes nos ven a través de Facebook, YouTube y en los próximos minutos a través también de Instagram. Vamos a comenzar con el desarrollo de la información porque una alta preocupación han manifestado los comerciantes de la ciudad del Norte del Valle frente a las llamadas extorsivas. Consultamos al GAULA, anti-extorsión además, anti-secuestro de la Policía Nacional y esto nos dijeron. Claro que sí César, estas llamadas extorsivas es un flagelo que viene afectando a todo el país, igualmente acá lo que es el sector del Norte del Valle, lo que corresponde pues a Cartago. Hemos tenido varias denuncias por parte de los comerciantes, los cuales una vez van y realizan la apertura o la actualización en la Cámara de Comercio, pues obviamente inmediatamente los están contactando desde centros carcelarios, teniendo en cuenta que esta es una plataforma abierta al público y una vez el comerciante o la persona del común va y realiza, suministra este tipo de información personal, pues las personas que están desde los centros carcelarios sustraen esta información para así luego tomar contacto con cada uno de ellos. Bueno, una de las recomendaciones es primero manejar la calma, de pronto no dejarse llevar por esta persona que está tomando contacto con ellos, ya que pues realiza una serie de amenazas y lo segundo sería que tome contacto con nosotros, somos el grupo GAULA, estamos ubicados acá en el Distrito de Policía de Cartago, igualmente tenemos la línea gratuita, la línea 165, la línea 165 está abierta las 24 horas del día para todas las personas que sean víctimas de alguna llamada extorsiva y estamos para servirles. Muy bien, continuamos con más información a esta hora y es que Ema Vélez, veedora en salud, ha dado a conocer en las últimas horas que hay una persona que escrupulosamente está pidiendo falsas ayudas en nombre de ella. Hola Ema, buenas tardes. Ema, lo que pasa es que anda un chico pidiendo a nombre suyo que está en la Rossi con un niño que le donaron mundo ferretero, una prótesis y que tienen que llevar 270 mil pesos a Pereira. El muchacho hace por ahí 5 minutos, pasó por acá por la carrera quinta, entre carreras, entre calle primera y segunda, por los lados de los billares. Entonces, pues él le está recogiendo y porque usted lo está esperando el arroz. En Singer podrás encontrar todo lo que necesites para tu hogar. Electrodomésticos, máquinas de coser, muebles, decoración. Diseñamos y fabricamos todo lo que necesites para tu hogar. Comodidad, calidad y garantía. Singer, distribuidores Cartago Valle. Continuamos en Noticias Cartago. Continuamos con más información a esta hora. No olvide usted que está viéndonos. Reaccionar, me gusta, me encanta. O lo que usted quiera, comentar y por supuesto compartir para llegar a más personas. Pues bien, la policía del departamento del Valle del Cauca ha propinado un duro golpe al narcotráfico en las últimas horas mediante la incautación de vehículos y una gran carga de estupefacientes. Mediante el plan cazador realizado por la seccional de tránsito y transporte en el departamento de Policía Valle, capturaron a seis personas y aprendieron a un menor de edad e inmovilizaron a cinco vehículos con más de dos toneladas de estupefaciente en las principales vías del Valle del Cauca. El primer caso se presenta en la vía La Paila, Armenia, jurisdicción del municipio de Sevilla, donde se logra la captura en flagrancia de un hombre, momentos cuando conducía un vehículo tipo camión marca HAD, el cual transportaba como carga cajas de aldor y productos rama. Al practicar el registro, se observa inconsistencias en el furgón, donde fueron incautados 450 kilos de estupefacientes en unos paquetes de diferentes formas y tamaños. El segundo caso se presentó en la vía Andalucía-Cerritos, municipio de Bugalagrande, el cual mediante actividades de registro y control a vehículos de transporte público, se logra la captura de dos hombres y una mujer y la presión de un menor de edad, quienes se movilizaban como pasajeros en el vehículo tipo bus de servicio público, donde se incautó 50 kilogramos de estupefacientes envueltos en 39 paquetes y distribuidos en dos maletas grandes, quienes manifiestan cubrían la ruta Tuluá-Cartago. El tercer caso se registró en la vía Media Canoa, La Virginia, municipio de Bolívar, donde se logra el hallazgo de 350 kilos de estupefacientes transportados en un vehículo clase camioneta marca Toyota Fortuner, donde el vehículo fallado ha abandonado en la vía terciaria del corregimiento Ricaute de esa localidad. El cuarto caso se registró en la vía Media Canoa, La Virginia, jurisdicción del municipio de Zarzal, el cual mediante patrullaje se logra la captura en flagrancia de un hombre de 20 años de edad, el cual conducía un vehículo tipo automóvil marca Mazda 323, transportando en su interior 540 kilogramos de estupefaciente, manifestando cubrir la ruta Jamundí-Cúcuta. El quinto y último caso se registró en la vía Cali-Andalucía-Peaje de Betania, donde se realiza la señal de pare a un vehículo tipo camioneta, quien hace caso omiso, huyendo del lugar. De inmediato se solicita apoyo logrando ubicar el vehículo abandonado en perímetro urbano del municipio de Andalucía. Al verificar su interior, se logra hallar 129 paquetes de diferentes tamaños, los cuales en su interior contienen 600 kilogramos de estupefacientes. Al respecto, el coronel Eber Giovanni Gómez Reyes, comandante del Departamento de Policía Valle del Cauca, nos entrega sus declaraciones. En las últimas horas, el Departamento de Policía Valle, a través de la sesión de tránsito y transporte, durante el Plan Cazador, en actividades de registro y control, en los principales ejes viales logran la incautación de más de dos toneladas de marihuana, avaluadas en más de mil millones de pesos aproximadamente, los cuales eran transportados en cinco vehículos de alta gama. Asimismo, se logra la captura de seis personas, la aprehensión de un menor de edad por el delito de tráfico o fabricación de estupefacientes. Se inmovilizan cinco vehículos. Cabe resaltar que los capturados y el vehículo de estupefacientes incautados fueron dejados a disposición de la Fiscalía General de la Nación y el aprendido fue dejado a disposición de la autoridad competente para el restablecimiento de sus derechos. Continuamos con más información a esta hora y es que la Policía Metropolitana de Pereira ha lanzado de la campaña Yo Regreso a Clases. Nuestra Policía Metropolitana de Pereira con su seccional de protección y servicios especiales y el grupo de protección a la infancia de licencia hace el día de hoy más ameno la bienvenida de los niños, niñas y adolescentes a sus instituciones educativas con el regreso a clase, un regreso a clase seguro acompañada de nuestras instituciones que hacen parte del bienestar familiar. Además, brindando esas recomendaciones para que ellos puedan tener una estadía en sus instituciones educativas amenas en donde haya el respeto y los valores que se llenen a cabo dentro de su formación. Bueno, es muy importante la presencia de la Policía para la seguridad sobre todo de los niños en el ingreso y salida de estudiantes y también que podemos contar con ellos para solucionar conflictos de tipo personal y entre estudiantes cuando se presenten y nos van a ayudar para prevenir conflictos y para mejorar la convivencia. También se invita a los padres de familia para que estén muy pendientes de ellos y que puedan brindarles lo mejor para que lleguen a sus casas día tras día con un conocimiento mayor. Es un honor ser policía. Avanzamos con más información a esta hora y el gobierno de la ciudad a través de la Casa de Justicia y en alianza con la Red Diversa están trabajando la caracterización de la población diversa de la ciudad. Se está socializando la caracterización y todas las estrategias que van encaminadas a unos lineamientos y ya la política pública que va a ser la hoja de ruta para las actividades, estrategias y todo lo que enmarca en ella para la población LGBTIQ+. La caracterización se viene realizando desde el 2022. El día de hoy, la Red Diversa Norte del Valle quienes están coordinando esta actividad está realizando una socialización y se llama Yo Cuento. La Red Diversa es una organización que viene conformada a partir del año 2020. Es una organización dedicada a visibilizar las identidades y de género diversos en el municipio de Cartago. En este momento nos encontramos en el Canelazo Maricón que es un evento que viene desarrollado en el marco de la caracterización de la población realmente diversa del municipio ya que tenemos como emblema y es que si no estamos contadas no somos visibles. Por eso nuestro eslogan es Yo Cuento. Venimos trabajando en esta plataforma para poder co-crear la política pública de diversidad que tanto le hace falta al municipio y que es necesaria para dignificar nuestros cuerpos y disidencias. El gobierno del departamento del Valle del Cauca ha anunciado que el municipio de Anserma Nuevo también ha ganado varios incentivos de Valle. Tenemos buenas noticias para Anserma Nuevo, para el ecosistema empresarial. La convocatoria de 600 millones donde la alcaldesa coloca 150 millones, la doctora Alina Barco y la gobernación coloca 450 millones, la doctora Clara Louros Dan González. Se han presentado 181 empresas de las cuales 157 pasaron todos los filtros de evaluación y 135 son las ganadoras de esas 157. Es decir, que la efectividad es del 86%. Hay que decir algo, más del 40% corresponde a unidades productivas de la zona rural. Prácticamente tres años consecutivos haciendo Fondo Valle del Anserma Nuevo, casi que todo el comercio ya recibió recursos para su reactivación plena. Felicidades. Y hasta aquí nuestra emisión matinal de Noticias Cartago. A todas y todos ustedes muchísimas gracias. Nos vemos a la una de la tarde en Valle al Día y a las siete de la noche en la emisión central de Noticias Cartago. Feliz día. Noticias Cartago.